¿Mantener las raíces o buscar la evolución? ¿Buscar algo nuevo fusionando o quedarse con los pasos clásicos? Bueno, nuestro ambiente es una eterna pregunta. Muchos quieren inventar y fusionar y otros sostienen que en las bases y en las raíces hay que quedarse porque ahí está la esencia de un estilo. Voy a defender una parte y voy a defender la otra porque hoy, después de más de 20 años de carrera, creo que estuve de un lado y hoy estoy también del otro porque soy reconocido como un maestro que puede decir su palabra. El que me conoce sabe muy bien que fusiono de toda la vida, pero el que me conoce aún mejor sabe que un alumno mío puede estar 10 años estudiando conmigo y va a seguir pisando las bases en cada calentamiento y va a seguir entendiendo la importancia de las raíces. Y entonces siempre intento transmitir esta frase que me encanta, que es aceptar la evolución respetando las raíces. Creo que ahí está un poco el secreto de este tema que estamos tocando porque entiendo cuando un maestro viejo, viejo siempre por experiencia y que siempre adoptó el sistema de las raíces como único sistema, de repente le queda un poco incómodo ver evoluciones. Y entiendo del otro lado, alguien que se siente con la frenesía de evolucionar y de intentar hacer algo nuevo, que viene obviamente un poco aplastado por la experiencia y no aceptado por lo nuevo que quiere proponer. No siempre lo nuevo que se quiere proponer está bueno o quiere decir que tenga futuro, pero si uno no lo intenta, ¿cómo puede saber? Era el 1999 y empezaban mis fusiones personales, era el 2000, Tropical Jam rompe en el ambiente y sale con coreografías como Matrix, sale con coreografías que hoy muy poca gente del ambiente conoce. Maestros, colegas, organizadores, nos dieron mucho para atrás, incluso hasta con buena onda, no van a llegar a ningún lado y son muy buenos bailarines, ¿por qué no hacen algo más tradicional? En realidad Tropical mantuvo siempre una base tradicional y una base fusionada, digamos. Si yo no hubiese escuchado la campana de mi corazón, hoy no sería el bailarín que soy, hoy no sería el Tropical Jam que soy. O sea que siempre hay que escuchar las campanas de tu corazón y aceptar los que pueden ser las críticas constructivas o los consejos de un maestro con más experiencia. Ahora, maestros con más experiencia, no podemos ver un video hoy y rápido decir, uy, eso no, porque es una fusión, pero al mismo tiempo no podemos ver un joven que está efectuando muy bien las bases y decirle, ah, pero eso yo lo hacía hace 20 años. ¿En qué quedamos, maestros? ¿En qué hay que mantener las bases y respetar las raíces? ¿O criticamos al joven que también quiere sostener las raíces y mantenerlas adelante? Vamos, hay que darle un poco para adelante al ambiente, hay que darle un poco para adelante a los jóvenes bailarines, explicándoles que muy bien que hagan las bases. No, eso yo lo hacía hace 20 años atrás y 20 años antes que tú lo hacía algún otro. Creo que lo mejor es que el viejo y el joven siempre se encuentren en el medio. Hay que dar para adelante a los talentos nuevos, educándolos con las raíces. Y a ustedes, talentos nuevos, entiendan que en las bases, en los fundamentos y en las raíces y en los consejos de un veterano puede estar el secreto de vuestra carrera. Que tengan un hermoso día y no se olviden, aceptar la evolución respetando las raíces. Que tengan un hermoso día y no se olviden, aceptar la evolución respetando las raíces. Que tengan un hermoso día y no se olviden, aceptar la evolución respetando las raíces. Que tengan un hermoso día y no se olviden, aceptar la evolución respetando las raíces. Que tengan un hermoso día y no se olviden, aceptar la evolución respetando las raíces. ¡Gracias!